La Academia Celeste ya se encuentra en la ciudad de Oruro, aguardando la hora del cotejo ante San José. Los académicos quieren sorprender a un cuadro santo que se hace imbatible en casa. San José, una victoria lo dejaría puntero, a nosotros nos dejaría en punto. Así que va a ser un partido muy disputado. Ojalá que se vea buen fútbol para hacer un lindo espectáculo para el fútbol boliviano. Bolívar confía en su potencial para seguir luchando por el título de la apertura. Tenemos que hacer las cosas bien, de la humildad, con trabajo, y partido tras partido ir sacando los resultados. Y bueno, después se verá quién está para campeonar. El técnico Celeste no dio pistas sobre el equipo que arrancará desde Vamos, pero todo apunta que será el mismo que derrotó al plantel de Aurora. A mí San José me merece muchísimos respetos por todos esos parámetros que hemos hablado. Es el equipo con Tua Stunberg que más goles mete, es el equipo que tiene el máximo goleador, es el equipo que tiene un jugador como Seja, es importantísimo, que a mí me encanta. Y por lo tanto, bueno, pues hay que tenerla muy en cuenta. No va a ser un partido fácil, pero yo creo que podemos dar un buen espectáculo y podemos ganar.